Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos al profesor don Fernando López Mirones, que es bueno tenerle aquí. Sí, tenía ganas ya de volver. Sí, llevábamos casi tres o cuatro meses. Sí, 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 deseando contar cosas como siempre, pero ahora más cerca. Más cerca, más cerca. Y como no, también tenemos a nuestro querido don Roberto Centeno, alias Centenator, además que es miembro de honor del Club Patriótico del Distrito. Faltaría más, en cuanto lo he recibido. ¿Se ha hecho usted miembro? Me he hecho miembro, efectivamente. Pues amigos, si ustedes quieren ser miembros del Club Patriótico del Distrito, pues lógicamente están a tiempo y beneficiarse de todas las cosas que supone ser miembro de la resistencia, de la resistencia contra este gobierno del mal. Recuerden, España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados, acte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo de nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos, únete al Club Patriótico del Distrito, la Televisión de la Resistencia, entrando a www.patreon.com barra distrito tv o llamando al 913719167. Amigos, la Televisión de la Resistencia necesita a los valientes para seguir luchando contra este imperio del mal, con este gobierno procomunista. Y vamos a empezar ya, vamos a empezar ya porque son muchísimas las noticias que tenemos que empezar a dar. Y concretamente lo que está pasando, amigos, es el revisionismo de los radicales, de los desarrapados que quieren destruir el legado español en América. Y ya de parte también, pues echar a Donald Trump y dar un golpe de Estado, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estamos hablando de ese golpe de Estado que propone el señor Soros con la ayuda de comunistas y de los demócratas que están metidos en el ajo. Concretamente vamos a ver lo que ha pasado en Alburquerque, concretamente en la estatua del fundador del sureste de los Estados Unidos, de don Juan Doñate. Ese señor, amigos, que en su expedición, pues se hizo la primera, bueno, la primera cena de Acción de Gracias de los Estados Unidos, la primera obra de teatro que se hizo en Estados Unidos, la hizo sí, la expedición de Juan Doñate. Y Juan Doñate fue el que llevó la de civilización. Gracias a que llegó Juan Doñate y a que se civilizaron a los indígenas, pues luego cuando llegaron los anglosajones, pues por lo menos ya estaban preparados ante esta situación. Pero estos caníbales, estos salvajes que van a ver ustedes ahora, pues eso, amigos, ¿qué van a saber? Si son los ignorantes. Y la ignorancia empieza a triunfar en este mundo. Vamos a ver las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí han visto a estos sacamantecas intentando derrumbar el legado de sus antepasados. A estos ignorantes que no saben ni quién es Juan Doñate. Yo creía que el analfabetismo había desaparecido del planeta, pero viendo a estos señores, pues cada vez hay más analfabetos funcionales. Señor López Mirones, ¿qué opina usted? ¿Por qué voy a opinar? Es una barbaridad. Además, Juan de Oñate, que era un tipo increíble, nacido en Zacatecas, nacido en Nueva España. Era español, pero nacido allí. Era un nuevo hispano. Claro, era un nuevo hispano. Y además, casado con Isabel Cortés de Moctezuma, que era bisnieta, a ver si lo digo bien, de Moctezuma. Es decir, impresionante. No se puede dar mayor lección de apertura y estamos hablando... Bueno, la expedición grande suya fue en 1598. Atravesó el río Grande y el río Bravo, como le llaman los mexicanos. Y estableció todo lo que tú has dicho, pero además la primera iglesia católica del continente americano. Bueno, pero bueno, además no era un explorador y no era especialmente duro, aunque tuvo que combatir y tuvo que enfrentarse a los apaches. Era un experto minero. Sí, 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 claro. Es que eran exploradores increíblemente románticos si quisiéramos ver ese lado. Pero claro, lo sorprendente de esto ya no es que cuatro matados efectivamente ataquen a la estatua de este señor. Es que además tienen cierto apoyo de universidades estadounidenses y de alcaldes y sobre todo que el señor Cabanas, el embajador de España en Estados Unidos, pues se ha puesto de perfil. Ha dicho que bueno, que en fin, que es que aquello que pasó con este señor pues ha sido muy grave y no ha dicho absolutamente nada. O sea, es realmente vergonzoso. Pero luego la única defensa, con lo de Colón también, viene por parte de gente que dice que es el legado italiano en América. O sea, es que nos dan por todos los lados. Es tremendo. Es increíble que sea el legado italiano cuando no existía Italia. Exacto. Es increíble. Tenemos al otro lado de teléfono a don Pío Moa. Buenas noches, don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Aquí andamos. ¿Qué tal ha ido ese confinamiento? ¿Todo bien en la familia? Bueno, soportándolo, sí, todo bien. Sin problema. Espero que a ustedes también. Todos aquí bien, gracias. Don Pío, este revisionismo histórico, en este caso son los Antifa en Estados Unidos, que están atacando directamente al legado español en los Estados Unidos, pero bueno, también han atacado a las imágenes de Abraham Lincoln y otras estatuas. Esto es normal. Parece que estamos volviendo a la época de los talibanes, donde atacaban a la cultura, a las obras de arte. Sí, es algo parecido. Esto en realidad tiene su origen, yo creo, en el marxismo. Según el marxismo, toda la historia anterior ha sido una historia... ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Así. Es una historia de crímenes, de explotación, de opresión. Entonces, a los personajes destacados de la historia, antes de que llegara el comunismo, pues sería muy lógico destruirle las estatuas y condenarlos al basurero de la historia, como se decía. Esto ha renacido ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, que aquí las estatuas de Franco han sido retiradas, se ha hecho una labor talibanesca, intentan una labor todavía más talibanesca con el Valle de los Caídos. Es decir, que esto debemos darnos cuenta de lo que significa, porque quienes hacen estas cosas se presentan como que ellos tienen la virtud, que ellos son los que representan el progreso y la moral, etcétera, y es todo lo contrario. Verdaderamente, los comunistas, con su desprecio de la historia, que para ellos era casi todo un basurero, pues han creado el sistema más opresivo y más brutal que haya conocido la historia, como decía Besteiro, ¿no? La mayor aberración política de la historia, decía él. Bueno, pues aquí nos encontramos con una cosa que viene de ahí, pero que ya no tiene, digamos, la coherencia teórica del marxismo. El marxismo es una ideología muy fuerte. Si se aceptan algunas de sus bases, pues realmente lo demás es muy consecuente. Pero estos otros, que tienen algo de marxistas, tienen algo de algún liberalismo trasnochado, es un montón de cosas mezcladas, feminismo, etcétera, que creen que ellos tienen la panacea para resolver las cosas, y es todo lo contrario. Comparado con los marxistas, estos son unos cantamañanas y unos cretinos, pero de mucho cuidado, no tienen una visión ni coherente ni teóricamente válida de nada. Es una mezcla de capricho, de estupidez, de vanidad, etcétera. Y esto es significativo que pase, porque claro, vamos a ponernos en el caso. Los padres que crearon la constitución useña, norteamericana, pues eran esclavistas. Jefferson tenía esclavos, Washington tenía esclavos, incluso algún hijo o hija con esclavas. En fin, todas estas cosas, si nos ponemos así, lo que tienen que hacer es destruir todas las estatuas, destruir la constitución y destruir, por ejemplo, esas efigies que hay en una montaña enorme de aquellos padres de la república. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues llegarán ahí, pero ¿qué significan ellos? ¿Qué alternativas son? Su alternativa es la locura, sin más. Y estamos en un periodo de bastante locura, tanto allí como aquí, ¿no? Aquí ha empezado con el franquismo, con la memoria histórica y con todas esas cosas, que son manifestaciones de la misma enfermedad intelectual y moral, ¿no? Don Pío, y además, ¿qué opina que el Partido Demócrata, pues esté metido en el ajo y por ejemplo, pues quiera quitar estatuas de Colón, como pretende en California? Sí, claro. O sea, sin Colón, claro, ellos no habrían llegado a asistir, posiblemente. O sería una historia muy distinta a la de América. Pero están tan chiflados que son como el loco que corta la rama en la que está sentado, ¿no? Bueno, pues esto, el Partido Demócrata es realmente un partido socialista, muy socialista. Es feminista, es abortista, tiene todas las taras, todas las taras posibles. Y tiene un odio feroz a Trump. Y esto es una cuestión muy peligrosa, porque, claro, algo parecido... Es decir, no soporta que Trump haya ganado las elecciones y que presida democráticamente el país. Y esto es muy parecido a lo que ocurrió en España en la República. Cuando gana a la derecha las elecciones, la izquierda no lo acepta. Inmediatamente empieza con rebeliones, con maniobras de desestabilización, con disturbios. Y esto es lo que veo que está pasando un poco en USA. Es decir, que la propia democracia en USA está siendo sometida a un desafío muy grave. Un desafío hecho desde bases que, como digo, son medio marxistas, medio feministas, medio... En fin, una mezcolanza de todo lo malo. Y ya una última pregunta, Dupío. ¿Cree usted que se está dando un golpe de Estado global? No, no. Es imposible. Es imposible porque... Hombre, hay una tendencia en Occidente, no global, pero sí en Occidente. China es otra cosa, Rusia es otra cosa. Son demasiadas... Hay demasiadas diferencias. Pero, indudablemente, hay una orientación que representan gente como Soros, que representan aquí en España, por ejemplo, el llamado Instituto Elcano, que debería llamarse Instituto Francis Drake, y que está todo relacionado... La institución esta de Rockefeller, etcétera, ¿no? No hay que ser, digamos, conspiranoicos, pero estas cosas están ahí. Y no hay que pensar que son una especie de conspiración secreta. Está a la vista, están ahí. Lo que pasa es que hay que oponerles un discurso y una actividad contraria. Y que no ganamos nada con decir que qué horribles son el mal, etcétera. Bueno, ellos tienen su discurso y sus argumentos, que convencen a mucha gente. Y contra eso hay que luchar. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y, lógicamente, don Roberto, estamos hablando de que hay una revolución en Estados Unidos, como ha dicho el señor Pío Moa, que pretende, solo tiene un objetivo, echar de poder al señor Donald Trump, porque el señor Donald Trump no forma parte de ese nuevo orden, de ese globalismo que representa un señor llamado Soros. Porque el resto ya son títeres. John Biden, el que se enfrenta a la selección Biden, es un títere, el movimiento antifa este es un títere, y todo está adornado, además, con ese marxismo rancio y gasposo. Sí, vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan. Vamos a empezar por el principio. Se produjo la muerte, desgraciada, de un delincuente, un auténtico miserable, que había atracado a mano armada. Su más reciente obra fue atacar a una mujer negra embarazada de ocho meses, ponerle la pistola en la barriga y decirle a dame todo lo que tienes, que si no le vuelo la cabeza a tu niño. Bueno, ese es el Floyd este por el que han lagrimeado tanto. Bien, pero el problema es que de inmediato se han puesto en marcha los antifas. Los antifas es una organización, señoras y señores, comunista y además terrorista. Son terroristas, comunistas, terroristas. Como decía Piomaba, no tiene ningún discurso libanao, pero los financia Soros. Soros y el Partido Demócrata están en una situación angustiosa. No lo han dicho aquí en España, pero el día 2 de junio empezó un macroproceso en Estados Unidos, donde hay 30 altos dignatarios del Partido Demócrata, empezando por la malvada Hillary, que no había país que no estuviera dispuesto a invadir o país donde no estuviera dispuesto a intervenir si se lo pedía su amado y querido Soros, y quieren poner una cortina de humo sobre esto. Y además es que van perdiendo. Y el caso concreto de Hillary Clinton es que está acusada de alta traición por el tema de Benghazi. Si luego tenemos tiempo lo hablamos y si no, permitió que hubiera un montón de muertos que fuera asaltada a la embajada en Benghazi sin intervenir cuando tenía los F-16 de la base de aviano a 30 minutos de vuelo de Benghazi. Y la acusan de alta traición porque murieron varios norteamericanos, entre ellos el embajador. Don Roberto, esta gente que está dando un golpe de Estado directamente, intentando dar un golpe de Estado, ¿va a tener éxito Biden en su financiera de derrotar a Donald Trump? Les está saliendo el tiro por la culata, porque la América profunda, la América que vota, la América de bien, de la gente de bien, están absolutamente aterrados, absolutamente aterrados con este tema. Porque claro, viendo lo de las estatuas, viendo cómo asaltan supermercados, es que, señoras y señores, es que estos canallas, estos antifas, estos terroristas, es que han asesinado a 10 personas a tiros y han herido a cientos de personas. No les digo nada cómo está el pueblo norteamericano. Tan es así, por poner cifras al tema, hay una empresa sociométrica que es probablemente uno de los top five americanos, que se llama Rasmussen. Bien, Trump había perdido cinco puntos de adhesión personal como consecuencia de la pandemia. Bueno, ha recuperado los cinco puntos y ha ganado uno más. Es decir, que esto, lo que están consiguiendo, ya que hablas de revolución, lo que están consiguiendo es que Donald Trump gane por goleada. Por otro lado, yo vi el otro día, hace unos diez días aproximadamente, al líder de los sindicatos policiales norteamericanos, que está la policía contra los antifas y toda esta chusma, porque son la hez de la hez. Esta gente es auténticamente la hez de la hez, como aquí Podemos o más Madrid, es la hez de la hez. Y dentro de la izquierda, de lo que es la izquierda. Bien, aquí los demócratas se han subido al carro para tapar el macroproceso que tienen encima y porque la verdad es que no creo que, por muy imbéciles que sean, no se pueden creer que esto les va a favorecer electoralmente, porque es todo lo contrario. Bueno, pues decía, este líder de la policía decía, miren ustedes, es que no aceptamos, es indecente lo que están haciendo con nosotros. Hemos hecho en el año 19, 370 millones de detenciones y no ha ocurrido nunca nada. No pueden hacer esto con nosotros. Tan es así, que Donald Trump, anteayer, en la Rosaleda, con una gran parafernalia, porque eso lo hace muy bien, firmó un decreto por el cual daba nuevas normas de intervención a la policía e incrementaba sustancialmente los fondos a la policía que estos antifas estaban pidiendo que los redujera. Estaba rodeado de todos los altos mandos de la policía de los Estados Unidos. Esto está favoreciendo a Trump, señoras y señores, extraordinariamente. Y entre la economía que va como un tiro y esta mamarrachada de estos miserables, va a barrer. Pero es que tengan ustedes en cuenta que el que está moviendo todo esto, que es Soros, cumple 90 años en agosto. Y si pierde esta vez las elecciones, ha desaparecido ya en combate y jamás podrá volver a hacer daño, aunque seguirá haciendo daño en Europa, pero desde luego no en los Estados Unidos. Pues ahí tienen las declaraciones de don Roberto Ceteno. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Y quiero, ustedes han visto antes unas imágenes, se nos han colado, de Pedro Sánchez. Porque, amigos, Pedro Sánchez justifica todo lo que ha hecho en base a los científicos. Y como tenemos aquí un científico, pues yo quiero preguntarle. Pero vamos a ver primero las imágenes que dicen que todas sus decisiones se basaron en criterios científicos. Vamos a escucharle. Criterios de expertos epidemiológicos. Y por tanto yo, digamos, que tengo poco que añadir a esta cuestión, salvo reafirmar el que ha sido la ciencia la que ha, digamos, explicado, justificado las medidas que hemos ido tomando. Pues vamos a aprovechar. Tenemos aquí a un científico y vamos a ver, o vamos a analizar, si verdaderamente las decisiones de Falconet y amigos se han basado en criterios científicos o en criterios ideológicos. O en criterios a ver quién manga más, como cuando compraban las mascarillas diez veces más cara, o los test, o los epi, etc. Vamos a analizarlo. Don Fernando López Mirones. Las decisiones de Sánchez se han basado en criterios científicos. Tan malos científicos tenemos aquí en España para tomar esas decisiones en función de... Absolutamente no, absolutamente no. Aparte, es que usar el nombre de la ciencia en vano es algo que me ofende profundamente. Porque es que nada de lo que hicieron y nada de lo que intentaron hacer ni dijeron tenía nada que ver con científicos. Para empezar, no sabían ni qué científicos eran los que tenían que aconsejarles. Empezaron en científicos del mundo, científicos no, en el mundo médico. El mundo médico es distinto al mundo científico, aunque tienen puntos en común. Los virus y los estudios de los virus los practican biólogos. Cuando se inicia una pandemia, y sobre todo cuando es un virus desconocido, los médicos todavía no saben nada de ese virus porque no han tenido la experiencia de la praxis, como está ocurriendo ahora, que estamos viendo que a base de muchos tratamientos en muchos lugares del mundo y conectándose y probando, están llegando a tener ciertos medicamentos que funcionan. Pero en aquel momento a quien hay que preguntar es, por cierto, no todo es bueno, a los que crearon el virus y a los que manipularon el virus que eran biólogos. De hecho, el propio Tedros Abranón es biólogo también. Ni siquiera sabían a quién preguntar cómo pueden decir que habían seguido criterios científicos cuando no había un criterio científico y ni siquiera la OMS acertó. Es que son tantos los errores que tendríamos que tener cinco programas diciendo cómo se equivocaron con la transmisión, cómo se equivocaron con las mascarillas. Por cierto, que me encanta llamarle barbijo, que es como se llama en América, y es como debíamos llamarlo, la mascarilla se llama barbijo. Y no tomaron en absoluto ninguna de esas decisiones. De hecho, los informes, que ya van saliendo, porque lo bueno de esto es que está todo escrito, los informes han ido saliendo y estaban avisadísimos, estaban avisadísimos por los que realmente son científicos. Simplemente estaban más preocupados de sus cosas políticas, de su guerra interna, de su gobierno Frankenstein, y les dio igual. No sabían que se les iba a venir esto encima. Pero no sabían, ojo, no quisieron saber, porque podían haberlo sabido perfectamente. Bueno, seguramente que lo sabían. Consecuencia, amigos, de este desastre, pues tenemos una cosa que es el ingreso vital mínimo, concretamente ese ingreso que la otra semana y hoy, que tenemos aquí a Roberto Cetero, le vamos a preguntar, ¿pero ustedes creen que ese ingreso vital mínimo está hecho para que lo cobre la gente normal con necesidades? Tenemos un vídeo, un vídeo de denuncia que nos han mandado, en el cual, amigos, para recibir el ingreso vital mínimo, pues al parecer tienes que estar recibiendo previamente ya subvenciones de las comunidades autónomas y además tienes que ser, pues una persona que sufra violencia doméstica. Vamos a ver el siguiente vídeo. Mirad el simulador. Quedaron muertos con esto, ¿eh? O sea, ¿resides de forma de independencia? Le pone sí. Vale. Dice, ¿ha solicitado a las pensiones de prestaciones a las que pudiera tener excluido los celerios de no sé cuánto? Le ponemos sí. Vale. La siguiente. Dice, ¿hay algún miembro de la unidad de comodidad en situación de desempleo? Sí. Sí. Vale. ¿La persona desempleada está en escrita de demandante? Sí. ¿Vive solo? No. Dice, ¿vive de forma permanente de una exigencia? Sí. Dice, ¿eres mujer de violencia de género o víctima de trata de seres? No. Según los datos que nos ha aportado, nos reúne las condiciones para tener derecho al ingreso. ¡Quédate muerto! O sea, que si no soy víctima de género o no tengo trata de humano y tal, no puedo tener el ingreso mínimo y tal. Ole la política pública para toda la gente, ya sea con violencia o sin violencia. Increíble. Verá lo que va a proliferar. Verá las demandas de violencia, verá lo que va a proliferar. Increíble. 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 Porque, amigos, piensen ustedes lo siguiente. Todas las mujeres que vengan ilegalmente a España, puede decir perfectamente que están sometidas a trata de blancas. O que, de alguna forma, don Roberto, eso colaría. Porque, ¿cómo se puede demostrar, a no ser que hubiera una sentencia, que ha sido sometida a trata de blancas? O sea, que es una llamada a la inmigración ilegal de forma brutal y también a que haya denuncias falsas. Porque si tú denuncias, con que tengas una denuncia falsa, que digas que te tienen maltrato, ya automáticamente te dan el sueldecito. Totalmente. Pero, vamos, es que eso forma parte de este gobierno miserable y de este gobierno de auténticos, no sé cómo llamarlo, mejor dicho, sí sé cómo llamarlo, pero no lo voy a querer decir aquí. Porque es que, me vas a perdonar, pero es que hay una cosa que no puedo evitar respecto al vídeo que hemos visto antes. Entonces, ¿cómo es posible que este canalla, este miserable...? Don Roberto, vamos, es que tenemos el tiempo muy medido. Hábleme del ingreso mínimo y de lo que va a ser. Bueno, el ingreso mínimo nos va a costar aproximadamente unos 8.000 o 8.500 millones de euros. Va a hacer caer a la gente en un círculo de pobreza porque a la gente no le va a interesar el trabajar. Porque perdería, en el caso de que trabajara, perdería la subvención. Por lo tanto, el trabajo en negro y la gente que no quiera trabajar van a ser los premiados. También ha tenido un efecto llamada impresionante porque todas las emisoras marroquíes, yo tengo sintonizadas algunas, no hablaban más que en árabe, que no lo entiendo, y una palabra en español. Un ingreso mínimo vital, decían. O sea, una llamada a los marroquíes y a los subsaharianos absolutamente impresionante. ¿Y saben ustedes quiénes van a ser los que van a pagar el pato de esto? Los jubilados. Porque ese dinero va a salir del dinero de la seguridad social, que tiene un agujero ya de 55.000 millones y a final de año va a tener un agujero, la seguridad social, de 100.000 millones. Y ahora le meten no 3.000 millones, como han dicho estos miserables, sino si no se hacen ustedes bien los cálculos, verán que le sale entre 8 y 9.000 millones más de dinero, precisamente para fomentar bolsas de pobreza, bolsas que no quieren trabajar y situaciones en las cuales la gente trabaja con dinero B, con dinero negro, para poder seguir percibiendo las dos cosas. Además, hay una dualidad entre comunidades autónomas que no se sabe cómo lo van a hacer. Fíjense que el AIREF dijo que para esto se necesitaban 5 o 6 meses para analizar los pros y los contras. Bueno, el miserable de Sánchez y su no menos miserable Iglesias le urgieron para que lo hiciera en 15 días al expresidente del AIREF. El cual, como siempre ha hecho, puso mano a la gorra y ha hecho en 15 días lo que él mismo había dicho, que no se necesitaban 5 o 6 meses. Es decir, una chapuza increíble con el dinero de todos los españoles que va a servir fundamentalmente para que la gente, para defecto llamada y para que la gente que dice las feminazis se apunten a ello porque digan que a ellas han sido maltratadas. Pues un auténtico escándalo en todos los sentidos, amigos. Pero si ustedes creen que lo que está pasando en España, que Pedro Sánchez saca pecho de lo que está pasando, diciendo que vamos a ser más fuertes, porque sus medidas han sido las mejores. Pero ¿por qué en Alemania, por ejemplo, se ha superado el coronavirus de otra forma? ¿Qué medidas han tomado los alemanes? ¿Por qué los alemanes no han tenido esta repercusión del coronavirus? Pues lógicamente porque gobierna otro tipo de personas. Pero vamos a ver el siguiente vídeo que nos indica lo que se ha hecho en Alemania para proteger a la gente y para ayudar a la gente. Este es un cheque por 1.200 dólares en efectivo. El 90% de los estadounidenses recibieron este efectivo en el correo para ayudarlos con la pandemia del COVID-19. Porque muchos gobiernos alrededor del mundo están intentando salvar la economía. Pero hay un país que salvó su economía mejor que cualquier otro. Y ese país es Alemania. Su plan de estímulo es tan bueno que me voló la mente. Y creo que va a volar tu mente. Esto es lo que ellos hicieron. Primero, en Alemania, si eres un ciudadano afectado por el coronavirus, no tienes que pagar la renta. Hicieron que fuera ilegal que te echen de tu casa. Si no puedes pagar la renta, de esta manera nadie se queda sin casa. Y puedes pagar tu renta en el 2022, cuando tu situación mejore. Segundo, no tienes que pagar impuestos. A causa del coronavirus, todo lo que le debes al gobierno, lo puedes pagar el año que viene. Y si todavía estás en problemas, Alemania te dará 50.000 billones de euros. Este es dinero gratuito para ayudar a los artistas, emprendedores y trabajadores independientes a sobrevivir la pandemia. Y si eres una pequeña empresa, también recibes ayuda. El gobierno pagará hasta el 70% de tu sueldo de los salarios de tus empleados. Y te dará hasta 30.000 euros para sobrevivir a la pandemia. De esta manera, no tienes que despedir a tus empleados. Y todo esto no lo escuchaste de mí. Lo escuchaste de mi hermano, que tiene una empresa pequeña en Berlín. Abrí una clínica de odontología aquí en Berlín. Y ya recibí 15.000 euros del gobierno para ayudar. Y me tomó 3 días. Recibí la ayuda económica para salvar mi empresa. Y esta es la parte increíble. Si es una empresa grande, el gobierno te dará 600.000 billones de euros. En préstamos. Para que puedas sobrevivir y conservar tus empleados. En total, Alemania está gastando 60% de su PIB para ayudar a la economía. Mientras que otros países están gastando 10% de su PIB. Y todavía no he terminado. Todo esto lo hicieron en semanas. No meses ni años. Esto lo hace el plan de recuperación más rápido en el mundo. Y al mismo tiempo, los casos de coronavirus en Alemania están disminuyendo. La vida está lentamente volviendo a la normalidad. Con tasas de mortalidad muy bajas. Renta, impuestos, ayuda económica. Eso es lo que todo el mundo tiene que aprender de Alemania. En muchos otros países, hay un gran problema. Un gobierno lento. Pero, los gobiernos lentos matan a las empresas. Y matan vidas. Pero en Alemania, fueron capaces de salvar ambas. Y eso es impresionante. Pues ahí tenemos lo que se ha hecho en Alemania y lo que no se ha hecho en España. O sea, cómo se ha ayudado a las pequeñas empresas, a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ha sido un auténtico desastre. Ni siquiera se han cobrado los ERTE. Y encima, presumiento el señor Sánchez de que va a dar el salario vital o el ingreso mínimo. Que al final, la mayoría se va a dar a inmigrantes sin papeles, a gente que no aporta nada a la riqueza del Estado. Y la mayoría, como decía el don Roberto Centero, que van a venir de fuera. Van a recibir ese dinero. Y los españolitos de a pie, pues a verla venir. Claro, la gran diferencia es también hacer las cosas con sentido común y con inteligencia. Es decir, ayudar a los que ya están funcionando y han demostrado que son emprendedores, que tienen pequeñas empresas, como la clínica dental de este señor. Y a que se puedan mantener. Ya no es que se enriquezcan, es que se mantengan hasta que la situación mejore. La diferencia es lo que ha dicho don Roberto. Aquí se está regalando dinero a personas que no sabemos cómo van a reaccionar. Y que si se pueden, probablemente se cree en una red clientelar. Que son votos, que además si eso lo unimos a que se pueden empadronar en una piedra, en cualquier rincón y en cualquier lugar. Pues ya me empadrono, digo que me han pegado, me dan mi dinero y no produce nada al país. En vez de ayudar a los que ya han demostrado durante años, el gobierno alemán, los que tienen en marcha cosas que generan riqueza. Don Roberto. Bueno, vamos a ver. Es que esto es más de lo mismo. Bueno, en el tema de la pandemia, hoy viene en The Economist un artículo explicando que han hecho unos cálculos con las cifras de la OCDE. España es el país que peor, que con mayor incompetencia y más muertos ha tenido por habitante de toda la OCDE. Que son los 37 países más industrializados del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que este canalla de Sánchez diga que ha salvado 450.000 vidas? Es que no tiene vergüenza. No hay por dónde cogerlo. No hay palabras. Cuando han muerto decenas de miles. Siguen manteniendo la ficción de que han muerto 27.000 personas y han muerto más de 51.000. Siguen y siguen con ello R que R diciendo estas barbaridades. En la economía, tres cuartas de lo mismo. En el gráfico que se veía ahí, perdón, en el vídeo que se veía ahí, no estaba España. ¿Por qué no estaba España? No estaba España porque España es el único país de la Comunidad Económica Europea que no ha mandado a Bruselas las ayudas recibidas en España. Que están claramente por debajo del 10%. No llegan ni al 5%. Mientras que Italia, Francia, no vamos a hablar de Alemania, que están por encima del 60%. Pero Italia, por ejemplo. Portugal, por ejemplo. Es que han dado el 24%. Aquí, el señor Sánchez ha dicho que iba a dar 200.000 millones en ayudas a las empresas para que tuvieran liquidez. No han repartido todavía ni 80.000. Está diciendo que va a dar tal cosa, que va a dar tal otra cosa y al final no acaban dándolo. Porque el nivel de gasto en que ha asumido Sánchez a la economía, metiendo legiones de enchufados, financiando legiones de chiringuitos, de feminazis y similares, es tan enorme que el déficit que tiene este país nos va a llevar, señoras y señores, a un rescate. Miren, nada más voy a decir una cosa. La OCDE, bueno, el FMI, la Comisión Europea y la OCDE dicen que España es el país que más va a sufrir las consecuencias económicas del coronavirus. Pero es que la OCDE, que al ser países que no pertenecen a la Unión Europea, hacen un cálculo que es esencial para saber si nos tienen o no nos tienen que rescatar, ha hecho un cálculo diferente al que hace la Comisión Europea, que pone el déficit según protocolo de déficit excesivo, que es un 30% inferior a la deuda real. Deuda según protocolo de déficit excesivo. La OCDE, por primera vez, ha puesto negro sobre blanco que si se mide la deuda total que el Banco de España ni siquiera la ha puesto, lo cual es de vergüenza porque el Banco de España tiene las cifras y las publica cada tres meses de la deuda real y siguen manteniendo la ficción. Bueno, la OCDE ha puesto negro sobre blanco en su último informe que España va a tener a fin de este año una relación deuda-PIB del 150%, señoras y señores, 150% frente al 98% que teníamos al final del año pasado. Bueno, ¿qué significa esto, señoras y señores? Que vamos directos al rescate. ¿Y qué significa que vamos directos al rescate? Pues señores jubilados, que les van a bajar las pensiones un 40%, señores empleados públicos, ¿qué significa esto? Que les van a bajar los sueldos públicos un 40%. Eso fue lo que sucedió en Grecia y esto es a lo que nos está llevando este miserable mentiroso de Sánchez. Porque todo lo que dice y abre la boca es mentira, es mentira. Cuando dice que va a dar tanto, es mentira. Cuando dice que va a dar cuánto, es mentira. Como el tema de los ERTE es que está dando la mitad de la mitad de lo que dijo que iba a dar. Pues ahí tienen ustedes las palabras de don Roberto Centeno. Y vamos a cambiar de tema, bueno, no vamos a cambiar mucho de tema, pero sí vamos a cambiar de noticia. Más concretamente, amigos, de esa noticia que nos habla de esa querella que se puso en su momento por la Asociación de Consumidores José María Mena contra Fernando Simón por homicidio imprudente. Al parecer se reactiva, amigos, se reactiva esa querella y Simón podrá ser investigado por imprudencia temeraria. Pero vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación vamos a hablar con el abogado que está personado contra Fernando Simón para que nos diga exactamente si Simón va a ser investigado o simplemente, porque esa noticia, mejor digo que hoy diario, yo creo que no coincide, o simplemente que ha sido admitida la querella. Vamos a experimentar primero el vídeo. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, será investigado por la juez Mónica Aguirre por un delito de homicidio imprudente. En España son más de 40.000 los fallecidos por el COVID-19. La juez titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid ha admitido a trámite la querella contra Simón. José Luis Escobar, ¿cómo está usted? Bien, y ustedes, gracias por invitarme. Ha sido admitido a trámite la querella, no que haya sido empezado, se ha considerado ya como imputado o como investigado el señor Simón, ¿no? Eso es lo primero que habría que aclarar. Bueno, el primer trámite, una vez presentada una querella, es que el juzgado compruebe si reúne todos los requisitos formales. Cuando se reúnen todos los requisitos formales, pues se tramita. El primer trámite que se hace es darnos por personado, que se ha hecho ya, y exigirnos una fianza, que se ha pagado ya. A continuación, lo que ha hecho la jueza es dar vista al Ministerio Fiscal para que alegre lo que convenga, lo que a su criterio convenga. Y en ese trámite estamos. Hemos hecho otro trámite más, que es unir toda la investigación que ha hecho la policía judicial en el juzgado 51, en relativo a la acusación que existía, el procedimiento que se ha archivado contra el delegado del gobierno de Madrid, porque es una investigación extraordinaria, muy insaustiva, ha habido unos meses de un esfuerzo extraordinario por parte de la policía judicial, en este caso de la Guardia Civil, para recabar datos, y muchos de esos datos tienen relación con Simón, con el Ministerio de Sanidad, con la directora general de Sanidad y con el secretario general de Sanidad, que son los tres querellados en esta querella que interpuso la Asociación de Consumidores y Usuarios. Esta querella que en su momento hablamos aquí en exclusiva, en el Mundo del Rojo, estamos hablando del día 28 de marzo, que estuvimos aquí hablando, que fue precisamente cuando hackearon el canal de YouTube, una querella que ha sido colectiva y en la cual se ha adherido muchísima gente, ¿no? Sí, lo que se hizo fue, la OCU tiene como prerrogativa, una organización de consumidores y usuarios, tiene como prerrogativa que representa a sus afiliados, basta certificar que fulanito sea afiliado e inmediatamente ya está representando en el procedimiento, nada más hay que llevar todos sus datos al juzgado. Además, don José Luis, usted tiene, dicen en esta querella que hay un dato clave, y concretamente está hablando del informe que acorralaría Simón, que es que la Unión Europea le alertó el 2 de marzo del peligro de las reuniones masivas y este informe, este señor, lo ocultó. ¿Esto cómo lo podemos explicar desde el punto de vista penal? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista penal, el señor Simón tiene dos obligaciones. Una es informar a la gente, informar públicamente, dar instrucciones a los ciudadanos sobre el modo de evitar la enfermedad. Este hombre, por no crear alarma quizá, no lo sé, no sé qué motivos habrá tenido, pero no informó debidamente, no informó debidamente del uso de mascarillas, del distanciamiento social, animó a la gente a acudir a eventos de masas, como el 8M. En fin, este hombre tiene una gravísima responsabilidad penal por imprudencia temeraria con resultados de muertes o de lesiones graves. Y en este caso, imaginemos que ahora viene una jueza, como la juez Medel, y dice que el señor Simón se libraría, como en el caso del señor Franco, porque no ha recibido un informe en el cual justificara, digamos, la prevaricación administrativa, que un informe le hubiera dicho que no tenía que haber celebradas manifestaciones. El señor Simón, lógicamente, no puede venir un juez y justificar o sobresale el caso por esta circunstancia, porque es él, precisamente, el que hace los informes que mandaría al resto del gobierno, ¿no? Exactamente. Mira, lo que ha ocurrido en el juzgado 51 con el delegado del gobierno de Madrid es lo siguiente. El delegado del gobierno alega una ignorancia deliberada. Es decir, yo no me enteré porque no me dio la gana. Es decir, yo tengo medios para enterarme, puesto que es el coordinador entre la Administración Central y la Administración Autonómica, es decir, entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Madrid. Es el coordinador, según la Constitución y según la ley. Pero yo, como coordinador, no hice caso de esta función y no quise enterarme de las condiciones en las cuales se transmite un virus en las manifestaciones. Entonces, hay una ignorancia deliberada. Tampoco quiso enterarse porque tenía en su departamento un personal de riesgos laborales muy bueno, muy efectivo, que el 28 de febrero ya redactó un informe sobre la necesidad de distanciamiento social y se impuso como norma en la delegación del gobierno. El propio delegado del gobierno estaba obligado a cumplirla. Pero bueno, él manifiesta no conocerla. No conoce tampoco las normas a las que él mismo estaba obligado como delegado del gobierno y como trabajador de la delegación del gobierno, al igual que todos sus subordinados. Manifiesta no conocer absolutamente nada. Entonces, si no se prueba que se conocía, que tenía una información formal, un requerimiento, una instrucción, una comunicación precisamente del Ministerio de Sanidad o del departamento que dirige el señor Simón, pues si no se demuestra eso, no se puede acreditar dolo y por tanto hay que archivar. Ese es el argumento de la instructora. Nosotros estamos personados y vamos a recurrir a eso porque hay cinco, seis o siete razones para demostrar que sí hay dolo. Es decir, que el señor Franco sí lo conocía. Entre otros, su propia declaración, que decía que el día 9 era perfectamente consciente del peligro del virus y del peligro del contagio. El día 9 de marzo. Sin embargo, hasta el día 11 de marzo autorizó 26 manifestaciones en Madrid sabiendo de ese peligro. Eso para nosotros, en nuestro criterio, eso es dolo y además dolo reforzado. Por lo cual sí que existe una prevaricación administrativa. No por el 8M, sino por lo que sucedió a partir del día 9, los días 10 y 11. Es decir, por las 26 manifestaciones que autorizó en esas fechas. Vamos a recurrirlo en este sentido. El señor Simón no puede alegar ignorancia o no puede acreditar ignorancia fingida o ignorancia deliberada, puesto que es el órgano de coordinación entre el Centro Europeo de Control de Enfermedades y el Ministerio de Sanidad. Es decir, es él el que recoge la información, la traduce, o la han traducido allá, y él tiene que distribuirla. Entre sus funciones está informar a los ciudadanos e informar a las autoridades. De hecho, nosotros quisimos traer como imputado al señor Simón el procedimiento contra el delegado del gobierno porque entre sus obligaciones está informar al delegado del gobierno de los problemas que había no prohibía manifestaciones porque, claro, naturalmente, era una bomba de contagio del coronavirus. Pero la jueza dijo que no, que se juzgaba en otro juzgado, que efectivamente en el 53, y ella no tenía, digamos, autoridad para imputar en ese procedimiento del 51. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, muchas gracias. Profesor, estamos claros que el señor Fernando Simón, lógicamente, tendrá que decir un juez, si tiene responsabilidad jurídica, pero que con los informes que tenía de la Unión Europea de primera mano, permitir las manifestaciones del 8 de marzo era una auténtica bomba biológica para que se contagiaran miles y miles de personas, como así fue. Sí, sí, era una barbaridad porque él no puede decir que no lo sabía porque su trabajo es saberlo. Él recibe los informes, como bien ha dicho ese señor, y tiene la obligación de entenderlos y de dar las instrucciones. Entonces, no cabe en... Para eso es un especialista y para eso es un organismo especializado en eso. No puede decir que no lo sabía o que no lo entendí. Simplemente, o bien lo dijo y políticamente no le hicieron caso, con lo cual tiene que asumirlo alguien, o bien tiene que asumirlo él porque, como autoridad sanitaria, no cumplió en absoluto su trabajo. Don Roberto, muy rápido, porque vamos a la policía. Bueno, pues que yo soy muy pesimista respecto a esto, porque esto va a acabar en otra marchenada. Lo digo marchenada, porque el juez Marchena, después de haber hecho una instrucción magnífica del golpe de Estado en Cataluña, que les tendría que haber condenado por el delito de rebelión y de sedición, ya ven ustedes lo que pasó. Aquí el problema, señoras y señores, es que los jueces, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, están a las órdenes del Gobierno Social Comunista. Y mientras estén a las órdenes del Gobierno Social Comunista, pueden decir misa, pueden llevar todas las pruebas que le den la gana, pero no los van a condenar. Y si en algún caso los condenara un tribunal en un nivel inferior, eso lo recurrirían, iría al Supremo y se les condonarían las penas. Así que, mientras no haya jueces que peguen un puñetazo encima de la mesa y cumplan su función y estén atemorizados por este Gobierno Social Comunista, no hacemos nada a través de los procedimientos legales, por mucho que tengan en común. Si el señor Simón estuviera, o el Franco, estuvieran en Estados Unidos, ahora mismo estaban con el mono naranja paseando por una cárcel de alta seguridad de la que no iban a salir en 30 años. Y picando piedra, amigos. Y han escuchado ustedes a don Roberto Centeno. Como dice, estamos a punto de estar en un Estado comunista, estamos entrando por la puerta grande y, por lo tanto, todos aquellos que tengan viviendas y las tengan alquiladas por querrán cobrar. Por lo tanto, hay que buscar una empresa que le asegure el cobro de verdad, amigos, de verdad. No que diga que se la asegura y luego no se la asegura. Por eso, amigos, ahora más que nunca tenemos que contactar con Arrenda. Arrenda, porque si quieres dormir tranquilo sin pensar que vas a cobrar el alquiler, ¿estás pensando en arrendar tu vivienda? Ya está habitada, pero ¿tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han dado respuesta. Arrenda, seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta, atención, el día 3 de cada mes, el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta, el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso, llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o en la web de Arrenda, arrenda.es. Si quiere usted cobrar, dejarse de problemas, amigos, y sobre todo ahora que van a venir un montón de impagos, de gente que no va a poder pagar porque no tiene posibilidades, pues llamen a Arrenda para que le asegure el pago. Nos vamos a publicidad, pero no se bañan porque volvemos muy rápido, amigos, para explicarle que hay estudios, un estudio de Harvard, ya nos estaba hablando claramente, nos dice claramente que el virus ya estaba desatado en Wuhan en agosto. Atención a esta noticia, que no se la pueden perder. Vamos a publicidad y volvemos muy rápido. Gracias. 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 Gracias.